buenos días buenos días bienvenidos a med hacks medicatriz sólo la naturaleza cura miren qué hermosa planta tenemos hoy delante de nuestros ojos es esta planta de lechosa no tiene lechosa todavía pero si voy a hablar de las propiedades de la planta la planta tiene propiedades extraordinarias se le conoce como papayo calentona papallero papaya papaya tri tiene varios nombres esta planta es originaria de méxico y se extendió por las regiones tropicales de américa áfrica y asia y hay una variedad extensa de ella la parte utilizable es el áster las hojas y bien el fruto el áster y las hojas del papayo contienen papaina una enzima proteolítica capaz de hidrolizar las proteínas liberando los aminoácidos que las componen la papaina actúa de forma similar a la pexina y la tricina que son enzimas que en el contenido de los jugos gástricos y pancreáticos es sumamente importante tanto el áster como la soja contienen contienen esta sustancia y son convenientes a quienes padecen insuficiencia de jugos gástricos a menudo debido a la gastritis o a la pancreatitis también a la pancreatitis pancreatitis crónica y por su efecto vermífugo son además útiles contra los parásitos intestinales especialmente las tenias solitarias trabajan muy bien ahí las semillas de la fruta de la lechosa el papayo verdad son muy buenas para desinflamar el hígado ayudan a desinflamar el hígado y también esas mujeres que tienen desbalance en las reglas pues le ayudan a tener un buen balance es una es una acción excelente también la fruta contiene vitamina a vitamina c las hojas son muy buenas para las personas que son hipertensas también el conocimiento de la de la papaya resulta altamente recomendable en caso de colitis incluso de úlceras colon irritante estreñimiento crónico es muy buena el áster se obtiene practicando una incisión sobre el fruto verde y sobre el tronco y se toman de día 20 de bien de 20 gramos más o menos mezclado con miel o agua caliente después de cada comida seguido de un laxante enérgico para que ayude a expulsar también se preparan 30 gramos de hojas por litro y se toman tres tazas al día aproximadamente no los niños no deben consumir esta esta planta niños menores de un año recuerda el uso correcto de las plantas medicinales pues puede ayudarte a a salvar la vida dale like si te gustó y de like si no si necesitas ayuda sobre el uso correcto de una planta por favor escríbenos y con gusto te ayudaremos activa las notificaciones para que puedas recibir los próximos vídeos que vamos a hacer para ti dale un clic a la campanita que de esa forma son activadas las notificaciones y vas a recibir estos vídeos que tengas un excelente día recuerda que enseñar es curar